Vamos bajando chicos, baja la profe, saluditos Docente de la escuela número 116, Nicolás Ramos Tony Buenaventura, el conductor Diga el nombre ¿Señorita usted? ¿Las chicas? Lali Llegarro del Enca número 1 de la escuela de Avellaneda Llegamos Gabriel Bueno y acá estamos compartiendo, acá estamos en Laguna Garda Vamos por el salar, acá hemos traído a todo el pueblo, hemos venido a disfrutar una tarde Los chicos Acá estamos, mira este ojo que hay acá Mirá que bonito A ver, sonría, sonría Bien 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 Buen día mi gente, acá arrancando la mañana Arrancando una nueva mañana de acá en Antofaya Mirá mi ropa ahí Toda mi ropita colgada ahí Me prestaron el lugar para lavar y colgar la ropa Y ahora vamos a salir con los chicos Perdón por mi cara y mi despeinado Vamos a salir a ver si podemos llegar al cono de Arita Vamos a salir a ver si podemos llegar al cono de Arita Antofallita, tenemos que pasar por Antofallita y después a ver si conozco esa hermosura que es el cono de Arita Son algo de las ocho y moneda de la mañana y ya el pueblo está en acción, está todo levantado, las clases, los trabajadores, están todos arriba ya La verdad, un pueblo tranquilo, ayer pasamos lindo, una fiesta en una casa, la verdad, unas pizzas, la verdad, muy muy linda noche pasamos Así que vamos a ver que nos tiene preparado la ruta de hoy ¡Gracias! 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 Bueno acá estamos yendo en el camino en el camino de Antofalla a ver si nos llega a cualquier otro de Arita ¡Vamos! Se viene portando bien a mi area Tony, un saludo para la cámara Bueno, acá estamos en camino al Zadal de Arizaro, estamos bajando en este momento, ¿a qué altura habíamos llegado acá por la cucaracha? 4200, 4200, ahora ya estamos bajando. 3950, me soplan por la cucaracha, y estamos llegando al Zadal de Arizaro, donde nos vamos a encontrar en algún momento con el cono de Arita. Y llegamos al cono de Arita, manejando por esta ruta, llegamos al cono de Arita acá, los muchachos compraban una empanada en Antofalla, la calentamos un poquito y ya comimos. Acá estamos. En el Zadal de ¿qué leo que ya me olvidé? Arisaro. Arisaro. En el Zadal de Arizaro y en el cono de Arita. Te voy a hacer un zoom del cono de Arita. Se puede venir con un auto, si estás un poco loco, podés venir con cualquier auto. Si sos un poco cuerdo, con una 4x4. Estadal de Arizaro. ¿Cómo se llama Leo eso que vos lo sabés, yo no lo sabía? Tromba Una tromba está moviendo acá Espero que no venga para acá Espero que no venga a nosotros eso Acá unos 4 kilómetros del cono de Arita, de eso tan hermoso Encontramos esta pista de aterrizaje Mirá, mirá, mirá lo que es esto De acá se va directo, directo El oro que sacan de acá de Salta Derechito a los Estados Unidos A manos de esta empresa Y nos comentaron que cada vez le dan trabajo A menos gente directamente Todo ya modernizado No necesitan cada vez menos gente Y entonces van descartando personas Y esta es la pista de cómo se van Los lingotes de oro derechito a los Estados Unidos ¿Qué te parece? ¡Qué país generoso! Y después nos miramos en qué boludeces Ahí está la media naranja, mirá Nos manejamos por acá, tenés cuidado Porque acá te están avisando que hay un lomo Hay un lomo, joder Mirá lo que es este camino Mirá, ahí estoy igual Mirá lo que sé Los volcanes allá No sé cuál es cuál Y este es todo el salar El tercer salar más grande Sobre los Andes Estará lloviendo allá Acá tenemos la careta de los Locosana En el volcán que no sabemos cómo se llama Mirá por dónde estamos yendo Che, atravesando directamente Estamos atravesando el salar A ver si podemos llegar hoy a Tolar Vamos a ver Mirá, mirá lo que sé De todo Qué cerro Qué cerro de todos colores Qué volcanes Que no se escucha nada por el ruido del motor No sé para qué lo hago Y después no le puedo poner el audio Acá estoy Entrando a Tolar Grande acá Con los muchachos Yo no sé que la gente pega esa pegatina En los carteles Che, déjense joder Cuando se pega el cartel en el auto Justo hoy que no tenemos lugar para cocinar Se nos ocurre hacer panqueques Ahí lo tenemos a Gabriel Mirá lo que es la casa Haciéndonos panqueques Conseguimos una parangana Bueno, por lo menos tenemos la batidora Uno nos tenemos calentando el agua para el mate Y ahí está Gabriel Gabriel decía algo por lo menos Eh, mirá qué panqueques te estoy tirando Papu Mirá, mirá, mirá Panqueques con dulce de leche Estamos acá ¿Dónde? ¿Qué era esto? ¿Cómo se llama este pueblo? ¿Me olvidé? Tolar Grande Tolar Grande Acá con esta cara de dormido Arrancando el día acá en Tolar Grande Arrancando no Porque ya desayuné todo Allá está el salar Allá en el fondo Acá hay una plaza Allá están los cerros Toda la plaza Acá está el refugio municipal Acá está el refugio municipal Allá delante de todo Más o menos 200 metros Está la iglesia y la plaza Y acá pasé la noche Así nomás de simple Ahí se duerme En mi casa Mi casa ahí estacionada y durmiendo Así que la idea es seguir Acá sigo con los chicos Vamos a seguir a A ver si podemos avanzar un poco más Tenemos idea de seguir recorriendo Lugares muy lindos que tiene ahora Salta Ahora la provincia de Salta Así que vamos a ver Con qué nos sorprende la ruta Este es el mirador del pueblo Ahí está la ruta que entra Ahí está el cartel Acá estamos en Tolar El mirador de Tolar Allá está la vía que va para Chile Llevando el mineral para salir por el Pacífico Por allá está la ruta No sé si nos vamos a ir por esa O por la otra que va allá Y ahí está todo el pueblo La media naranja allá Mirá Ahí está la media naranja Descansando Ahí es donde dormí Ahí pasa la noche Y este es todo el patio de hoy Allá está la estación del tren Y ya nos vamos a ver si podemos ir Hasta Positos Esto es lo que hizo la estación y la vía del tren El ferrocarril Que sigue funcionando Muy de vez en cuando me dijeron Para llevar los minerales hacia Chile Para sacarlos por el Pacífico Así es lo que me han dicho acá en el pueblo Bueno, allá viene el tren bajando Allá viene el tren bajando Mirá Ahora me acaban de confirmar que No llega a Chile Sino que En la frontera Ahí está el tren bajando Ese tren llega hasta la frontera con Chile Y ahí cambian la máquina Siguen los mismos vagones Pero en la máquina Es chilena Y va hasta Iquique Se va La están reactivando esta vía Están reactivando ojalá Algún día sirva para pasajeros también Imagínate se podría llegar desde Salta Capital Hasta Iquique Chile Chile La verdad que sería algo muy muy bueno Por ahora están reactivando para la mina Para llevar el litio Así que bueno Vamos a ver qué pasa con el tiempo Estuvo unos años parados Lógicamente todos sabemos Después de la década del 90 Y se está reactivando ahora Por la mina Exclusivamente Por el litio Imágenes inéditas Están llegando Y se han ido haciendo Casi Seguimos O peTy Salta Con Seguimos En ¡Suscríbete al canal! Y así se está yendo el tren rumbo al límite con Chile, de acá de Tolar Grande. Mirá este vagón que viene ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!